Si ha llegado el momento, ya quita el alma de hablar sin mentiras Espere mucho tiempo a ver si cambia más y como ni me miras Al principio dijiste que ya que vinieran las piezas de enero Miradera a la virgen y luego al curita sería lo primero Ya se fueron las nieves de enero Y a la vez me ha aguantado el amor yo Y mi amargo dolor me lo cayó Pero ya estoy cansado de estar esperando a que vengas conmigo Que me engañas con otro, que ya no me quieres pedir conmigo Ya se fueron las flores y llegó el invierno y tú ni me miras Es por eso te digo que llegó el momento de hablar sin mentiras No soporto ya más tus mentiras Me estoy destrozando al mirar que han pasado los años Y no pienso seguirte esperando Ya se fueron las nieves de enero Y llegaron las flores de mayo Y a la vez me ha aguantado los machos Y mi amargo dolor me lo cayó Eso es todo